Somos un solo hombre, somos un solo ideal, adelante antorchistas, hasta triunfar. ¡Viva Antorcha Campesina! ¡Que viva Antorcha Campesina! ¡Que viva, que viva Antorcha Campesina! Así es como 500 antorchistas provenientes de todo el estado se manifestaron a los pies del palacio. Dentro de sus principales demandas figuraban apoyos de láminas y materiales de construcción. Hoy pedimos que se resuelva la petición de lotes para vivienda, para solicitantes de aquí de Campeche, alrededor de 300 familias, para solicitantes de Carmen, alrededor de 700 familias, y que lo hemos estado tratando en distintas ocasiones, pero que hasta la fecha no hay ninguna respuesta concreta. Entonces pedimos que se intervenga por parte del señor gobernador, para que se pueda resolver, solucionar esta petición. Pedimos también que se nos den paquetes con láminas para 1.200 familias, la mayoría de ellos gente pobre, campesinos, colonos de aquí de la ciudad. Sin embargo, el calor hacía de la manifestación un verdadero martirio, donde los vendedores ambulantes aprovecharon y terminaron armando una verdadera quermés en pleno palacio. Compañeros! La sed fue saciada, el calor seguía en su punto, pero ahora se habría de lidiar con los problemas técnicos, esos que nunca hacen falta en toda manifestación. Por parte de la CODESBI, el año pasado, el año pasado, el año pasado, por parte de la CODESBI, el año pasado, y pese a estos inconvenientes, los antorchistas, hartos de falsas promesas, amenazaron con plantarse de nueva cuenta, pero esta vez en el informe de gobierno. En octubre del año pasado, cada uno de estos campesinos depositó a la cuenta de CODESBI cerca de 7.000 pesos. Noticieros, mucha gente de estos que se programaron para ser beneficiados, anduvieron consiguiendo prestado su dinero, porque Giovanna Domínguez, la directora de CODESBI, les dijo que rápidamente se iba a construir esas viviendas. Noticieros, este día. Gracias.